Hay mucha demanda, hay mucho pedido de la comunidad para las distintas ofertas que nosotros estamos ofertando en este momento. ¿Qué tipo de cursos son los que se abrieron en este segundo cuotrimestre? Mirá, hay una amplia oferta, hay un curso nuevo que es auxiliar en cuidado gerontológico, que es un curso que ya se venía dictando antes de pandemia, ahora se retomó. La verdad que estamos muy contentos de poder reabrirlo de vuelta. Después tenemos cursos de auxiliar electricista que son muy requeridos. Lo bueno de eso es que vamos a tener en dos turnos, que sería en turno tarde, que sería la franja horaria entre las 14 y 17 horas, y después tenés turno despertino, que es de 19 a 22 horas. Después tenemos inglés para turismo y hotelería, que también es muy requerido, asistente de oficina, recepcionista de oficina, después tenemos instalador sanitarista, después tenemos operador informático, cursos de dibujo en 2D asistido, que es el programa de AutoCAD o VectorWork. Y creo que me estoy, no sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, después tenemos los de gastronomía, que también son muy requeridos, que es pastelero, cocinero. Después tenemos lo que es el soldador básico también, que también es muy requerido. Así que con una amplia oferta, una amplia oferta, la verdad. ¿Todos estos cursos tienen una capacidad limitada para estudiantes? Sí, sí, más o menos las vacantes de cada curso son 25 vacantes, o sea, son limitadas. Lo que por ahí le pedimos a la comunidad que se acerque en los días que se van a ofertar estos cursos de inscripciones, porque, bueno, estamos viendo que hay muchísimas preguntas, muchísimas demandas, así que pedimos a toda la comunidad que se acerque a la brevedad, ¿no? ¿Cuándo es que inician estas inscripciones? Las inscripciones son a partir del 26 de junio hasta el 7 de julio, inclusive, en el horario de 10 de la mañana, 17 horas, y bueno, la documentación que se requiere para estos cursos es presencial la inscripción y tendrían que traer las personas interesadas, los que fotocopian el DNI y en algunos casos se pide estudio primario o secundario. ¿Cómo pueden ver los requisitos de cada una de las ofertas a las cuales vecinos y vecinas quieren acceder? ¿Cuáles pueden ver las que te piden ser el título de estudio primario o secundario? ¿Hay alguna red social donde puedan ver todo esto? Sí, sí, hay una red social que es de Instagram y después tenemos lo que es una página, que es ceflouswaya.com.ar, y si no telefónicamente al 437377, pueden consultar o pueden venir personalmente, también nosotros en la franja horaria de atención de acá del centro de formación laboral es de 8 de la mañana a 22 horas, o sea que la gente se puede acercar para consultar específicamente digamos los requisitos técnicos de cada uno, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicada esta oficina? Están ubicadas en Integu 14, casa 130, para que se ubique por ahí la comunidad, es el Instituto Provincial de Vivienda en frente. Gracias por ver el video.